El PSOE de Andalucía denuncia ante Inspección de Trabajo que se investigue la contratación de los vigilantes de playa por parte de la Junta sin haber sido dados de alta en la Seguridad Social. El portavoz del Grupo Socialista, José Fiscal, ha calificado de cachondeo la selección de las 3.000 personas en lo que consideran un presunto trato de favor. El hecho de que la oferta fuera publicada en la web tan solo durante 24 horas les hace sospechar de que el proceso se ha hecho con nocturnidad y alevosía. Las críticas del Partido Socialista se suman a las de otros alcaldes de municipios costeros que no entienden cómo la contratación de esas personas no se ha hecho teniendo en cuenta, por ejemplo, a los desempleados de esas localidades. Ayer mismo presentamos ante la Inspección de Trabajo denuncias para que se comprobar si los vigilantes de playa que parece ser que se han contratado, digo parece ser porque tenemos noticias de que muchos no están dados de alta, comprobar si esto es así o no. Si esto no fuera así nos parece muy grave. Más allá del cachondeo que ha supuesto la contratación de estas 3.000 personas, los presuntos, ya veremos, tratos de favor que ha habido con muchos de estos contratados relacionados con los partidos que gobiernan en la Junta de Andalucía, tenemos noticias de que encima no están ni dados de alta.